Doctor Eugenio Prieto, Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. No, Nacho, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo, José, Andrea, Andrea, José y a todos los televidentes, un abrazo muy cordial. Bueno, como tenemos tanto tema con usted, voy a arrancar rápidamente. María Andrea dio una noticia donde el gobernador de Antioquia oficialmente le solicita al gobierno la cesión de los contratos para terminar las vías 4G. Mire, usted como Secretario de Hacienda, ¿qué viabilidad le ve a eso? Porque esto obviamente no es una petición, sí, porque sí, esto requiere de unos dineros. Y en vista de los desafortunados comentarios que ha hecho el presidente de la República acerca de que aquí las vías son del poblado y para los del poblado y de Bogotá son para los del norte. Cuéntenos, ¿qué posibilidad ven ustedes ahí? ¿Cómo se podría esos 600 y pico de mil millones de pesos entenderlos? Nacho, esa obra, hay que comprender que cuando hablamos de las vías 4G, son la cuarta generación de concesiones de vías en Colombia. Sí. Las primeras tres concesiones o las primeras tres generaciones no pasaron por Antioquia. Entonces, lo que hace esta cuarta generación que entra realmente a Antioquia, porque a los ingenieros les daba mucho temor la geología de Antioquia, es integrar esas otras tres generaciones de concesiones para integrar el Pacífico y el Atlántico. Hoy, como están quedando las vías 4G, usted va a poder ir de Buenaventura a Lurabá, 700 kilómetros. Es decir, usted va a encontrar en el suroeste el centro geoestratégico de Colombia y Bogotá y todo el eje cafetero van a poder llegar a Lurabá de una forma más económica que llegar a Santa Marta o que llegar a Cartagena. O sea, son unas vías que no son importantes solamente para Antioquia, son fundamentales para el país. Y ahí hay una obra que es el túnel en la vía al mar, que es el Boquerón del Toyo. Ese túnel se hizo un acuerdo entre Medellín, Antioquia y el gobierno nacional. Que nosotros pagamos eso como ningún departamento lo hay. Porque es que ningún departamento es eso. Medellín y Antioquia han colocado más o menos casi el 60% de los recursos. Y hay dos tramos. Nosotros estamos terminando el túnel y ellos deben terminar la otra parte de la concesión. En el tramo nuestro hay un déficit de 700 mil millones de pesos. Ellos nos entregaron a nosotros un peaje que debemos instalar en Cañargordas cuando esté funcionando la obra. Y que lo tenemos en un convenio con el IDEA para poder traer esos recursos en lo que nosotros llamamos un flujo de caja descontado. Digamos que ahí podemos tener 300, 350 mil millones. O sea, que todavía seguimos teniendo un déficit de 300, 350 mil. Pero en el tramo de ellos hay un déficit de 650 mil millones de pesos. O sea, lo que va a Santa Fe, Antioquia, hasta la boca del túnel. Nosotros podemos terminar el túnel hoy, la obra más importante de América Latina en ingeniería con casi 10 kilómetros y llegar a la nada. Llegar a la nada porque no se ha adelantado esa otra parte.